La semana pasada tuvimos la charla sobre cómo hacer que tu perro sepa conectar contigo y puedas comunicarte con él para tener control tanto a corta distancia como a larga distancia. Esta semana en el tutorial vamos a ver los ejercicios prácticos. Hola, soy Manuel de Canal Series Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar toda la información que te voy a dar en este tutorial. ¡Vámonos! Si no viste el vídeo de la semana pasada, al final de este tutorial te dejaré un enlace para que puedas conectar. Es muy importante que veas los fundamentos de todos estos ejercicios, la parte teórica. El primer ejercicio se trata de generar autocontrol. ¿Os acordáis? Hemos dicho que el autocontrol era la capacidad de manejar la frustración que me provoca no poder acceder a un estímulo que deseo. Hemos dicho que en muchos casos lo que hacemos es precisamente cuando el perro está excitado le damos acceso a aquello que quiere, con lo cual estamos como trabajando un bucle que está alimentando ese estado de excitación que no nos va bien para comunicarnos con el perro. Entonces lo que vamos a hacer, vais a poner una salchicha de Frankfurt en la mano y la vais a cerrar. El perro lo que va a hacer es, quiere ir con la boca a coger la salchicha, va a insistir, va a insistir, va a insistir, porque dice, hostia, yo quiero eso, ¿no? Incluso algunos rascarán con la pata. Muy bien. No le vais a dar la salchicha, pero en el momento que él te dé una conducta, que no es insistir, ahí le vais a hacer la entrega de la salchicha. Lo que queremos es empezar a desmontar ese mapa mental de me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso y consigo lo que quiero. Porque si me pongo nervioso y consigo lo que quiero, resulta que cada vez me pongo nervioso, tengo la llave para conseguir las cosas que quiero, ponerme nervioso. Hemos dicho que no nos interesa, ¿no? Entonces es tranquilízate que yo te lo doy, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer para que lo veáis. Tú tienes aquí los premios, yo soy el perro y vuestro perro va a ser esto. Va a empezar a insistir, va a empezar a insistir, va a empezar a insistir, a insistir, y en un momento parará. Aquí, hazme la entrega, por favor. Vosotros vais a ir con la mano. Incluso os va a rascar con la pata y en el momento que os dé una conducta que no es insistir, le vais a hacer la entrega, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar esto. Bueno, entonces se trata de que el perro desarrolle capacidad de autocontrolarse. No vale decirle, no, vale, calla, para, todo esto no vale, ¿eh? Hay que ser el perro que ha de entender, sin que nosotros hagamos nada, que ha de darnos una respuesta que no sea insistir para conseguir el premio, ¿vale? Porque si le decimos que no vale, para, todas estas cosas, estamos inferiendo control, que es lo de siempre, ¿vale? Nosotros queremos que el perro aprenda a autorregularse el suelo. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de conexión y de atención. Vamos a poner un premio en el suelo y le vamos a bloquear el acceso al perro. No queremos que lo coja de golpe, queremos que lo coja previa consulta, queremos que nos mire y nosotros le vamos a decir que sí, que lo coja, ¿vale? Entonces, parece complicado, pero no es tan complicado. Lo que tenéis que hacer es poner un premio delante del perro, bloquear la correa para que no lo coja y mirar cómo ahora Silvia se va a mover. La perra le da la consulta y Silvia le dirá que sí. Dile que sí cuando te mire, Silvia. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Cómo ha conseguido Silvia? Posicionándose, posicionándose a un lado o a otro. Lo que ha hecho es posicionarse al lado de su cara, al lado de la cabeza del perro. Si no nos mira, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir para el otro lado, siempre reteniendo al perro, que no tenga acceso a la salchicha. Muévete, Silvia, para un lado, para otro. ¿Veis cómo le da consulta? Le vais a llamar la atención. Al poneros cerca de la cabeza del perro, él va a mirar. Entonces, ahí le vais a decir sí, le vais a dar acceso. ¿De acuerdo? Tener en cuenta de bloquear la correa, de que no llegue, de que no llegue. Este ejercicio, luego lo podréis utilizar para que os dé consultas, para acceder a recursos. No tiene mucho sentido que le enseñemos a coger cosas del suelo previa consulta, pero sí tiene sentido que utilicemos este ejercicio para entrar en un pipicán, para ir a saludar a un perro, para ir a saludar a alguien. Es potenciar las consultas, potenciar la atención sobre nosotros. Al principio, si el perro nos da la consulta directamente a los ojos, no pasa nada. Nos podemos conformar con que mire un poquito para arriba, con que nos mire a nosotros en general. Y ya poco a poco, con la práctica, iremos afinando y le iremos pidiendo la consulta directa a nuestros ojos. Venga, vamos a cambiar, vamos a poner un ejercicio sobre este ejercicio. Vamos a practicar el vamos ahora. Ahora, le vais a pedir la consulta, ahora lo haremos para que lo veáis. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner el premio en el suelo. Le vamos a pedir una consulta y le vamos a decir que nos vamos. En vez de darle acceso, le vamos a decir que nos vamos. A veces le daremos acceso, otras veces le diremos que no, que nos vamos. Fijaros, ahora Silvia pondrá un premio en el suelo, le pedirá la consulta a Lizzie, le dirá que vamos, Lizzie le seguirá y entonces Silvia le va a hacer una entrega por seguirle. Le va a entregar el premio por seguirle. Venga, pone el suelo. Vamos. ¡Vualá! Muy bien. Y os vais, ¿de acuerdo? Vale, muévete Silvia, pa' un lado, pa' otro. ¿Sí? ¡Vualá! Muy bien. ¿Vale? Vais a trabajar así. Haréis una vez sí, otra vez vamos. Para aprender está bien, es una estructura muy simple. Luego cuando tenéis en casa, no lo hagáis siempre así, porque son muy listos y aprenden una vez de cada. ¿Vale? Ya lo iréis complicando, dos veces vamos, una vez sí, vais alternando. Venga, pues vamos a darle, venga. Entonces, cuando el perro os dé la consulta y digáis vamos, lógicamente el perro se va a quedar mirando el premio. Vosotros, iros, iros, alejaros y motivarlo, llamarle la atención con vuestro tono de voz agudo. ¡Venga, venga, venga! Y le hacéis una entrega, ¿de acuerdo? Entonces, el vamos lo decís justo cuando os mire el perro. Sobre todo afinar, afinar el timing, la sincronización. En cuanto os mira, sí o vamos. Sí. ¡Hola! Buena. ¿Vale? Hazlo así, bloqueas con suavidad. Gracias. ¿Sabéis qué les pasa a algunos perros? Hay muchísimos estímulos alrededor y entonces les cuesta centrarse en el premio. Si os pasa esto, trabajadlo en casa, en un entorno tranquilo. Y poco a poco lo podéis ir haciendo en entornos como más complicados. Pensad que aquí, claro, esto es un entorno que realmente hay un montón de distracciones, ¿no? Para todos los perros. Tira el premio, tira el premio. Mira. Muévete. Sí, sí, sí. Pero tú le has de dar el acceso hacia adelante. O sea, mira. Sí. Le acompañas. ¡Hola! Mira, dame más, dame más. Vale. Mira. ¡Sí! ¡Hola! Venga, 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 aquí. En cuanto me mira, le doy que rompa hacia adelante, que se aleje de mí. Cuando tienes esto, le vas a meter el... Vamos. Consulte. Vamos, conmigo. Dame muchos. Vale. Mira. Vamos. ¡Upa! ¡Guala, guuala, guuala! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Vale? Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos vamos a centrar en la llamada. Hemos trabajado un poquito de autocontrol. Un poquito de atención sobre nosotros. Ahora vamos a trabajar la llamada directamente. Llamar a nuestro perro y que atienda nuestra demanda. Que nos atienda y venga, nos haga caso. Entonces, el ejercicio de la llamada tiene que tener un inicio, que es cuando lo llamamos, un desarrollo, que es el perro viniendo y un cierre, que es, te puedes ir a jugar. Entonces, cuando lo entrenéis, este ejercicio, entrenarlo muchas veces. Vamos a desmontar, quizá alguno de vosotros, de manera involuntaria le ha enseñado al perro que llamarlo es que viene y se acaba el paseo, por ejemplo. O que tiene una consecuencia que no le conviene demasiado. Vamos a desmontar esta creencia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, simplemente lo llamamos, desarrollamos la llamada, cerramos la llamada con la liberación, te puedes ir a jugar y en un ratito lo vamos a volver a llamar. Entonces, ahora lo vamos a hacer con Lizzie, para que veáis cómo funciona esto. Y quiero repasaros de manera breve aquellos fallos que hemos dicho que cometía Manolo, el dueño de Toby. Se enfadaba cuando el perro venía, le llamaba muchas veces. Que es que perdemos muchísima credibilidad para el perro si le tenemos que llamar tres, cuatro, cinco, seis veces. Incluso, lo que estamos haciendo es reforzar que no venga. Porque aquello, los tonos de voz, los aspectos paralingüísticos. Toby, ven, Toby, Toby, ven, Toby, ven, Toby, ven. Y Toby no viene, pero tú con tu voz lo que estás haciendo es reforzar que no venga. ¿Vale? Estás reforzando esa conducta de no venir. Entonces, vamos a trabajar desde la correa y llamamos una sola vez. Esto quizás es lo que más os va a costar, porque está muy integrado en el funcionamiento nuestro de llamar al perro muchas veces. Se llama una vez. Si no viene, lo que vamos a hacer es redirigir con la correa, ¿vale? Y motivar. ¡Hola, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Rabísimo! ¿Vale? Entonces, llamaremos una vez. Tener en cuenta, llamar al perro y darle el comando de que venga. No es simplemente decir el nombre. Es Toby, ven, o com, o lo que le queráis decir, pero nombre y después comando de venir. Entonces, por favor, ven, Silvia, un momento que les enseñarás cómo hacerlo. Silvia tiene un premio en la mano. Tiene dos premios en la mano. Entonces, llama a la perra, le da comando, tira para atrás, camina hacia atrás, camina hacia atrás, coge correa, le hace la entrega y sigue caminando hacia atrás. Y aquí la libera. Vale. ¿Qué hacemos con esto? Estamos desmontando el mapa mental que tenía. Las cosas funcionan diferentes. Venir es una cosa que es muy guapa, es agradable, pero, bueno, hay una estructura. Lo tienes que hacer de la siguiente manera. Que es que vas a venir, yo nunca voy a ir a ti, aquello que hemos dicho de Toby, ven, íbamos nosotros. No, esto hay que cambiarlo. Es Toby, ven y ven tú, ven tú, ¿vale? Para esto, si no viene, tenemos la cuerda para redirigir. Tendremos un premio en la mano. Nos va a empezar a seguir el perro. Le vamos a hacer la entrega, pero aquí no se acaba el ejercicio. No nos queremos convertir en un dispensador automático de salchichas de Frankfurt. Hay muchos perros que te cogen el premio y se van corriendo. Esto no nos sirve de nada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vais a tener dos premios. Le entregáis uno y el otro lo vais a utilizar para que os siga, para que siga, siga, siga. Y entonces vais a liberar. Deciros que es importante, déjame a Lichi, por favor. Deciros que es importante cuando llamáis al perro. Lichi, mira. Lichi, Lichi. ¡Vala! Yo aquí la tengo siguiéndome. Antes de entregar, lo que voy a hacer es coger correa, cortita. Entrego. ¿Por qué cojo correa? Para que no se me vaya. Si se quiere ir, no se puede ir. Me tiene que seguir porque no la he liberado. Y aquí la libero. Vale, a jugar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Venga, vamos a probarlo, a ver qué tal sale. ¡Vale! ¡Vale! VAL, 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 VAL. Me gustaría que todo esto sirviese para que realmente mejoréis de manera drástica la relación que tenéis con vuestro perro, evidentemente requiere de entreno. Hoy os habéis llevado la estructura, entonces deciros que tenéis que procurar trabajar en ambientes al principio que no sean muy difíciles. Hoy era un ambiente realmente difícil con muchas distracciones y hay un sistema para quitar los premios. No podéis depender siempre de los premios porque realmente perderían valor. Entonces yo os recomiendo que trabajéis como por criterios de dificultad. Esto quiere decir que entrenéis el sistema, esta estructura en un entorno tranquilo y cuando vuestro perro os dé siempre la respuesta o al menos de cada 10 veces que lo llaméis os dé 8, 7, 8 o 9 aciertos, podéis pensar que ha empezado a entenderlo y ahí lo que vais a hacer es empezar a reforzarlo de manera intermitente. No le vais a dar siempre premios. Le dais premio a veces, por ejemplo de cada 10 llamadas le vais a dar premio pues 3, 4 veces. Entonces vais subiendo el criterio, aumentando el criterio de intensidad. Podéis practicarlo después en un parque, podéis practicarlo en sitios que sea un poco más difícil. Y bueno pues nada, lo dicho, espero que consigáis meteros en el selecto grupo de uno de cada 10 que hace las cosas bien con el perro. Y bueno, antes de despedirme quiero pasaros con el staff del ayuntamiento, quiere comentaros algo. Y yo ya me despido de vosotros. Bueno, vamos con la pregunta, me gustaría saber qué técnica de las que has visto en el vídeo piensas que te será más útil. Déjamelo abajo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene, hasta pronto. Gracias.